Se me calma el corazón porque la luz de tu alma... Exnovio de Mijares así le dijo adiós, él la hacía sufrir mucho. Antes de llegar al altar en 1997 con Lucero, Mijares vivió algunos romances con otras figuras de la escena, como Ilse Olivo de Flans y Yuri, pero durante ocho años sostuvo una relación intermitente con Maite Lascuray, integrante de Pandora. Sin embargo, llegó el momento en que Maite se dio cuenta de que no podía seguir esperando, pues hasta su madre estaba muy molesta con el cantante por la manera en que veía que su hija sufría por él. Por favor, Maitecita, ¿qué puedo hacer por amor de Dios? Comentó Maite, por lo que un día cuando él volvió a llamarla, tomó la decisión de decirle que no por primera vez. Total, un día vuelve a llamarme y le digo... ¿Qué crees? Este hombre... Y ahí voy, y ahí voy. Y ya no quise hasta hoy, reveló Maite.